Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Ves? ¡Buah! ¡Tome, me va a... ¡Tome, ayúdame que te cagas, tío! ¡Buah! ¡Es mucho camino, eh! ¡Me quema! ¡Wow, wow, wow! ¡De milagro, tú! ¡De milagro, papá! ¡Ugual me hay que reescondida! ¡Eso es experiencia que desfía, eh! ¡Voy a curarme! ¡De milagro! ¡Espérate, vamos a dejar primero que dispare! ¡Voy todo agresivo, sí! ¡Ahora! ¡Se matan! ¡Uf! ¡Cómo te chido, tú! ¡Mira ahí, a uno de vida, tú! ¡Al timing, a tope! ¡Ponte frío que vas a coger algo, hombre! ¡Que está perfecto! ¡Soy full hostias! ¡Está todo cogido aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Buah! ¡Hay muchísimos objetos por el camino, eh, gente! ¡Pero estás tú que... ¡Tienes, está! ¡Está todo desfazado, tío! ¡Que va, que va, que va! ¡Estás tú que amo! ¡Estás tú que voy yo por ahí! ¿Hay algo aquí? De momento no. ¡Abajo había una de entrada o algo! ¡Ay, lo que te me quito! ¡Uf! ¿Esto qué es? ¡Lecha pesada! ¡Arto forzo compuesto! ¡Eso igual me viene bien, eh! ¡Qué puto dragón! ¡Le voy a cargar primero el arqueo que hay aquí, ¿vale? ¿Cómo destivo ahí? ¡Es de mí o de tope! ¡Voy a cogerlo! ¡Eh... Arco compuesto! Las flechas, menos que las tengo por aquí, ¿no? ¡Ah, pero claro! Flecha no tengo No, flecha no tengo ¿Cómo tiro las flechas, gente? ¿Ah, sí? A ver ¡Ah, vale! Tú ves los anteriores Pero, de hecho, ves el último Demon Soul remasterizado Y es una castaña que te ha caído Es movimiento de derecha O sea, perdón, recto Derecha, izquierda Atrás Ya está No hay esa diagonalidad, ¿sabes? No hay diagonales Como aquí, ¿sabes? Aquí tú puedes ir en todas las direcciones que tú quieras El otro es como... Todo feo Me asustado, tío Me quema, me quema, me quema y dos Me ataco Me ataco, me ataco, me ataco Que no es lo que le gusta quemar al amigo, ¿eh? Vale Hostias, hostias, pero este es grande, ¿eh? Esta zona es grande Mira, wow, onda ¿Dónde quema esto, tío? Hostias, espérate Ey, me ha quitado mi vida, tú Espérate, espérate ¡No! Espérate, hostias, aquí me hay dos, tú Vale Es fin en dos, tú ¡No! Vale ¡Ay! Joder, macho Espérate, no hay nadie más aquí, tú Sí cae, sí No me lo creo Mira toda la vida el perro, tío Me ha quitado toda la vida el perro, tío Tenía Más de tres cuartos de vida Su puta madre, tío ¡No! Es lo que odio de... Te lo digo Es la primera vez que he jugado al Demon's Soul Y lo que más odio No es que me maten Sino es que te maten Y tengas que empezar desde tomar portaco Sabes que hacer ahí todo el rusueguito Su puta madre Es que me ha quitado tres cuartos de vida, tú Ahora te digo una cosa Que sí, es culpa mía Porque tengo menos tres Tengo menos tres de... Buenas noches, hermano Bienvenido Tengo menos tres de armadura, ¿no? Pero bueno Bueno, en verdad contra eso sí que me la podría poner, ¿eh? Vamos, hombre Tírale ya Mira cómo viene a tope, viene Ahora se va, corre Corre Pero te digo, realmente este juego no es difícil Lo que son es repeticiones Punto Tenemos que hacer este, ¿vale? Para que nos lo quita todos del camino Ahora, bueno, para ti Let's go Corre, corre, corre Vale, aquí se queda abajo justo en el camino Vale, hierbita a tope No puedo meter aquí esto, ¿verdad? Alá, encima guato Eh, me he quedado Oh, Dios Me he quedado toda la armadura en el otro No He quedado toda la armadura en el inventario, tío Pues es que va a ser así, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sue un tío? ¿Qué es esto? Eh, esto Es aquí, ¿verdad? No tengo que verlo Usa de forma etérea para resucitar tu cuerpo Ah Pues en verdad sí que me vale Vale, vale Pues entonces vamos a meterlos Tiro de ojos efímeros Yo creo que es ahora la... No, todavía no No, no, porque no Aquí no hace falta No Vamos a esperar eso A ver, que más ya, hombre Cabrón Hacer el baiteo, ¿eh? En verdad lo que puedo hacer... Guau, a ver que el recorrido de la inversa Me va a pegar entre la boca Ya está, vaya, ya está Mira, ya está Me cago en cargar a ese Vale, no puede venir el otro Me venga de atrás A dos manos, amigo ¿Veis? Es que no puedo juntar... Oye, se ha ocurrido el cabrón Ya está, ¿ves? Es que de uno en uno Perfecto Guau, 400 de experiencia Me da el pavo, tú Guau, de locos De locos Nah, es que lo suyo es ir avanzando O sea, morir, por ejemplo Y perder mil de almas Ahora mismo aquí es una época absurda Nah, perfect The perfect time Siempre entra eso Antes lo he hecho mal Porque he dejado que se me juntaran los dos Pero hola Easy peasy Fíjate ¿Me puedo cargar el carro este? Por supuesto Soy un titán A tope A tope Entrar en la niebla Uy, ¿qué será esto? ¿Cómo? Ay, ese tonto ¿Quién es? ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? ¿No puedo enfocarlo? No puedo enfocarlo, tío Ah, voy a que... Voy a primero por los de aquí arriba Joder, tío Dale, coño Vale, aquí están todos, ¿verdad? Vale, voy a cargar primero los que están aquí Ah, no hay nadie aquí Dale en las piernas Este sí, no Si... El objetivo Está claro Vale, vamos a cargar uno primero a todos los ballesteros Que si no nos van a tocar mucho Hostia, vale Esto me ha pegado eso Vamos a ponernos al cubierto Voy a curarme, ¿vale? Caballero de la torre La verdad es que... Bonito, bonito Esperemos que no me pegue Eh... Me siento por aquí No sé muy bien por qué Pero... ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale, aquí no me puede dar, ¿verdad? Para nadie no me puede dar Ahí, allí me quedaba algo Bueno, ahora vamos Bajamos un poquito Aquí no me da, ¿verdad? Dios, que guapo Como suena todo, ¿eh? Uf Deja de desfijar, amigo Vale Vale Pues ahora ya podemos ir a por él Ya nos hemos cargado todos estos pacos A ver, córrete Vale, ¿y cómo cojones esquivo a eso, gente? Uf, como pincha, ¿no? ¿Cómo coño me voy a acercar a eso, tío? Tengo todo el rato viendo aquí el... 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 Es muy grande, coño Ja, ja Pero, güey, no se ve que esto es que me ha dado así Vale Vamos a ver primero los ataques, ¿vale? Ah, tengo que pegar el piecito Hostia, me hace daño también ahí Vale 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 Además te daño también la vuelta, claro Obvio Es que mira la vida de mierda que le quito, tío ¿He visto aquí algo? No se lo he visto Vale Vale No te esquivo, tú Con un puto reflejo de... De cara Pero luego hace algo ese Me revienta el culo Vale Vale, he recuperado cositas por aquí Aquí hay más cositas, yo creo ¿Ahora me disparo o qué? Sí me disparo Vale Vale Ah, me ha pegado también ahí, tío ¡Vamos, caballero! ¡Adelante! Tengo un arco, pero el arco me vale verga, la verdad Vale, venga, 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 venga Vale, venga, venga, venga Joder, me quema, tío Me quema, no se hace daño, mía Atrás Vale, vamos, pero un poquito Saco venga, eh No, no es posible, es que le quiten muy poca vida, tío Venga, es pudo, nada, ¿no? Es el tema caro, cuando hace que se me revienta Y estoy matando dos horas en levantarme Bueno, en verdad puedo Nada, tengo ya Digo, puedo Dar la voltereta rápido Ponerme en su espalda Por el tema del tamaño Nada, no sé ¿Qué tal que me hace, tío? Es que Eh, si de verdad Prefiero no fijarlo, tío Me confundo más con otra cosa A ver, aquí, por ejemplo, sí Vamos a fijarlo Vaya, hostia Me va a pegar la espalda, tío Ah, eso, tío Corre, 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 corre Sí que aquí tomo poca vida, tío Fija en la otra pierna Ah, que se puede fijar las piernas Ah, coño Pensaba que era un objetivo fijo Y ya está Vale, vale, vale No sabe que era eso, gente Claro, yo le he dado a fijar Y me ha fijado el mismo No tengo el soldado Vamos a ver qué es esto Te tiene desmorraje No me vale una mierda Consúmela para recuperar La cantidad Me parece De punto de salud No tengo, ¿no? Ah, sí que tengo Ah, las tengo Sí que las tengo ¿Y por qué no las tengo aquí? A ver Ah, me... Ah, las puedo quitar Incluso de aquí Vale, vale, vale Ah, también tengo bombas Pero solo tengo una, ¿no? Apunta y lanza ¿Cómo se lanza esto? Toma, apunto Vale, vale, vale ¡Ataque, gente! ¡El ataque! Vale, vale, vale ¡Está liado! No, está perfecto Tío ¡Para arriba otra vez, compañero! Estaba haciendo tu mal A ver, con esto me descura esto ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ah! Y ese saltito, chaval Pero esa agilidad Me he quitado algo de vida No me ve Guadalupe, me he quitado ¿Cómo me ha pegado eso, tío? ¡Carre, corre, corre! No puede ser Estaba antes esquivando todo Literalmente todo Y ahora me las pega No No puedo quedar acorralado, tío A ver, ahora Nada Me queda que atascar la puta pared Ahora ¡Escájale el otro! ¡Escájale el otro! No, no está el colegio Es que no fija la pierna Que estaba rota, tío Puto, fija la otra Caramelo Deja de fijar el otro, tío Ponlo más arriba Vale Me imagino Que ahora le quitamos poco Pero a medida que le vayamos Haciendo daño Le quitaríamos más y más Lo que no sé Es como coño Tirarle las dagas, gente Vale Pero de frente voy a hacer una mierda No, ese no es Ay, pues el cabrón, tío Vale Le he dado No, ni le he dado, tío No se ha quedado la laga Tú, 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 tú Pubea No me entierres, perro Ahora vamos a correr contra él Vamos a correr, vamos a correr Tíjala abajo, tíjala abajo Rueda, rueda, rueda ¡Opa! Bien, vale No tengo más Ah, no puedo ir abajo No, no, o sea, no era Esa, esa Tira la mierda esta Toma Me voy a pegar el casco, tío Vale, vale Tenemos que meterlo por debajo De sus piernas, yo creo Y meterlo en su espalda Aunque ya no me deja Ah, sí que me voy a dejar fijarlo abajo De nuevo A ver la mierda De la canción que tiene Vale, bien Le he hecho 3 de daño, tío Quedan pocas estos ya Tío Vale, ahora venga Palante, 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 palante Vale Vale Ah, que se ha caído, se ha caído Me cae encima, tío Su puta madre Corre, perro No, solo una La gabria ¿En serio? Wow Vale, ya sé cómo hacerlo Tío Me he comido sin querer Todas las épocas que tenía ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Vale Lo bueno es que ya sé cómo hacerlo Espero que me Me he puesto en el precio Le he dado dos meses sin querer Vale, bien Hola, Peter Vale, ya sé cómo hacerlo, gente No pasa nada No me preocupes No me preocupes No me preocupes Estás feliz, ¿ok? Estoy bien Sé cómo hacerlo Ya está, sé cómo hacerlo Es que Guay, lo malo es que no tengo putas curas, tío Ni puedo comprar Vale Pues me tengo que quedar a los que están aquí Se complica No, se complica Pero porque no había entendido La dinámica del puto monstruo, tío Pues ya que la sé Es 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 sencillo Ya tengo la dinámica ¿Qué más viene por aquí? Vale Perfecto, perfecto Lo que yo esperaba Que me quema a todo el mundo Perfecto Perfecto Voy a guardar y está Vale, no hace falta hacer nada Necesitaría pitas Que me diesen viritas ¿Cuánto quita esto? Y claro, esto Que es un auto-light Pues todavía Me he cargado el maestro A ver si me dan alguna vida O algo Es que no tengo nada Es hacerlo Pues eso Sí, ahora hago el chip point Para que así me meta para atrás Gracias Vengan perros Me paso lanza ¿Me ataca o qué? Nada, este está Para no hacer nada Ya tengo Ah, tonto Nada, no me ha dado Ni uno nada, tío Lo que puedo hacer Ay, no me digas Que tengo que hacer otra vez Todo esto La madre es que me parió Te tengo que hacer Todo el dragón Madre mía Qué pereza Pero por qué se puso de moda Ahora esta copia de Dark Souls Mira, compañero Yo te digo la verdad No es absolutamente nada De Dark Souls Pero hasta yo Que soy un ignorante en esto Sé que esto es un remaster Del Demon's Soul Lo que viene siendo El juego que dio vida A Dark Souls Para que tú te enteres Este juego Fue antes que Dark Souls Enótil Otra armadura Podría ir Venga, vamos a ir para allá Sí No, es que en verdad La armadura aquí me da igual Gente, si total El que me quite vida ¿Sabes? El que me quite Más o menos vida Es indiferente, yo creo Me va a pegar un lanzazo Me va a quitar media vida Sí o sí Bueno, vamos a comprobarlo Dame, dame Ah, esto no era, perdón Era este El tola y este Joron, esta Organizar el almacenamiento Escudo, no Igual la flecha Sí que me No, la flecha tampoco me interesa Esta sí Este Este Y Esta Vale, vamos a tope Muchas gracias por este pedazo De suscripción Kings, gracias compañero Grande titán A ver la madroba Vale Perfecto Y listo Vámonos Vale De hecho Ya que estoy aquí ¿Cuál era la mierda? ¿Se que podía coger? Ahí está Ah, esta la tengo, ¿no? Vale Ya está, feí Ahora ya tengo la vida al tope Estoy a tope, ¿vale? En ese sentido En verdad esto podría haberlo hecho antes Igual me metí a tope Y hacía un pequeño ahí Bugazo Vale, vamos para Para otro lado El camino del señor Antes que sí Está pues ¿Es PS5, no? Sí ¿Está el Demon Soul En Play 4, gente? ¿O ves exclusivo de Play 5? Pregunto, ¿eh? No lo sé Perdón, ¿llevo 10 o 11? Creo que llevo 11, ¿no? Creo que sí Creo que son 11 Guau, es que no vea Cómo se nota la diferencia De ese tú Madre mía Muy lanzas, amigo Pero una muy... ¡Ostras! Cómo se nota, tú ¡Oh! ¿Esclusivo de Play 5? Vale, vale Nada, pero voy ultra lento, tío De hecho, lo que voy a hacer Va a ser quitármelo Voy más rápido, ¿no? Sí O sea, no hace falta que las tenga No hace falta que las tenga Quitadas del inventario Para que no me dé peces, ¿no? No, vale, no Vamos, amigo Dragoncito, venidme para acá ¡Auro! ¡Ahora, chaval! ¡Uh, lanza! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uh, mamá! ¡Uh! ¡Lanza! ¡Lanza al Hada! ¡85! Es que no sé qué es eso Ah, vale, esto es la rotura 40 Es un pelín más lento eso, creo Que la mía O eso creo Creo que lo de los verdes es la velocidad O eso creo Y daño tiene menos Nada, es una tontería A ver cómo ataca esto Entonces, de pronto se permite... ¡Ah! Tengo que tener más... Más habilidad Vamos a esperar que vengan todos estos, ¿vale? ¡Esa es...! ¡Hostia, me lleva todo la experiencia! ¡Guau! ¿Por qué? Antes no ha sido así, ¿no? Me ha cansado, tío ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Guau! Te mira el grito, ¿eh? Ha sido así, o sea, delante, ¿eh? No, el dragón es una pasada, tío Venga, chaval, vene Escudo de despojo Venga Es que no me vistes ahí, tú ¡Escupido, papá! ¿Dónde le pega a este, tú? No, espérate que no me da tiempo, tú Esto es que... Esto viene con el... ¿Cómo? Con el tiempo apretado Apretado A tope Esperamos un poco de stamina A tope Joder, más Vaya hostia me ha pegado ese ¡No! Me mata Me mata, tío Es que va muy lento Tirando las cosas, loco Es que parece que está... Joder Es muy lento tirando todo Dice, cariño, tienes un porcentaje de peso en el inventario Si supera el 50% ya no es ¿Pero cuánto tengo? Están en el 11% todavía O sea, es mucho O sea, es muy poco, ¿sabes? ¡Ah, tío! Es que tirando las cosas es muy lento Ha tardado dos horas en... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! Más Pero no es seca Bueno, a ver, ¿cómo puedes? No, no, no creo que sea capaz No, voy a tener que farmear, gente Voy a tener que farmear curas y almas Es casi dar un golpe y esquivar Ya, pero tenía en ese momento que cargarme los arqueros cuanto antes Más que nada porque los tenía ya encima El tema del dragón, ¿sabes? Lo tenía justo en mi espalda Lo peor que he perdido la mierda esa, tío He perdido la mierda esa Se guarda solo el juego, ¿verdad, gente? Creo que sí, se guarda solo el juego Vale Dice Da igual si tienes un 11 o un 49 Va a ser igual de rápido Solo cambia el superar el 50 Vale La experiencia para mí, papá Escudo con púas, uy Bonito Ah, pues en verdad puedo regresar para ese Buah, soy un poco con los pelos, también te digo Aquí muero, yo creo Ah, es chico vivo Buah, pero esto es un toque, tío Tío, un toque, gente, no tengo nada Tío, un toque Esto es un toque, tío Ya, tengo, tengo, tengo ¿Cómo? ¿Es una hora de salud? ¡No! ¡Es maná, tío! Joder, no he leído, he leído Recupera no considera la cantidad de... Digo, no me jodas, tío Esa es el puto maná No me lo fijan aquello, tío Buah, es que de ahí, de poco a poco, tío Es con que me pegue uno, tío Corre, 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 esquiva Es que no me toque, aunque haga esto, voy a perder todo Tu puto madre, tío Pensaba que no me daba Dios santo bendito, tío Nada, tengo que farmear, gente Tengo que farmear Me quedo por aquí con estos Tengo que farmear curas y tal Porque cada vez que pierdo, pues pierdo todo, obvio Cada vez que muero, pierdo todas cosas Bomba incendiaria Venga, tenemos que darle con todo ¿Cuál era el que más experiencia me daba, gente? Ah, eran los pestucios, eso Bueno, en verdad me pudo ir a otra fase A matar a otros que me den más experiencia Porque es que esto no me da nada O sea, más almas, perdón Me dan seis Estos son unos pestucios, tío Nada, vamos a ir a por... Vamos a ir a otra fase Bueno, vamos a ir al nexo Vamos a meternos en otra, así nos deja Y vamos a ver si podemos farmear algo, ¿sabes? Estoy muy calentando, tío Vale, vamos a... Vamos a ir al nexo Y desde el nexo podemos ir, creo que a otro, ¿no? Es decir, no hay como diferentes tablillas Que están desbloqueadas Y caminos libres para ir Yo creo que sí Por ejemplo, tenemos esta Hola, amiga Tenemos este también por aquí, ¿verdad? Y tracciones de forjado Con que sean mejores Que me imagino que sí Van a ser mejores que los otros Van a tener más experiencia tal y cual Va a ser mucho mejor Porque vamos a poder farmear mucho más rápido ¿Sabes? A ver cómo es el terreno Que ya me lo vea Armado humano, por favor Eh, este señor Hola Hola, amigo Almas Almas Buenos artículos a cambio de almas Vale Un... Un vendedor 150 Es todo el mismo precio Solo que me dan más cositas, ¿verdad? No Si quieres jugar Tendrás que pagar ¿Qué bien se escucha por ahí, gente? Ah, que tiran piedras, tú Vale Ya tenemos ahí Y en otro próximo negocio Vale, hay que... Hay que parar el timing Vale ¿Hay alguien aquí? Ah, lo estoy viendo allí Uh, ah, estos son todos extraños, tío Estos los he visto en... Los víborales del capo Eran super... Son raros Son como cabras Algo raros, tío Uh Ah, cuánto me da de prensa Tres Vaya puta mierda, tío ¿En serio? Me da una puta mierda Para los... Para los que cuestan de matar Que dan una puta mierda Gracias, Karrun Compañero, 19 pesos Cinco mesazos, tío Nada Para los que dan O sea, para los que cuestan de matar Es una mierda Me van a pegarme Que te da un montón de mierda, tío Nada, me he destrozado ¡Pum! ¡No! Que no se había dado, tío O sea, que tenía más Amigo, dale ¿Cómo atacan estos? Es que me han dado una mierda de experiencia, eh Nada, me da una experiencia de mierda Nada, me da una mierda de experiencia, la verdad ¿Y por qué pone un mes y llevo cinco? No, he puesto que lleva cinco meses No te preocupes Igual el recarga y se te pone Ah, perdón He muerto Estamos aquí testeando ¿Vale? Así que estamos testeando un poquito Pero Es que estos son unos pestucios, tío Le doy el mensaje Le doy el mensaje Aquí El siguiente enemigo es susceptible A los ataques de embestida Ah, que... Ah, vale, claro Que puedes que ir cambiando de armas ¿La puedo equipar? Ah, no puedo equiparla Rompe malla ¿Y dónde veo todo eso, gente? Claro, aquí están mis stats Es que no entiendo, tío No entiendo esa basura, tío Sabes, no entiendo No entiendo el tema Están tirando el tema de los stats ¿Qué significa cada una? Ah, excelente Ataques mágicos Vale Vale ¡Hostia! Me han tirado una piedra ¡Cabrones! ¡Puerro puerco! ¿Me han tirado algo Los puercos, tú? Estas son las delante De mis almas Más toco la marca La misma es la muerte Trae más Bla, bla, bla ¿Estos me atacan? ¿Si les hago algo? O sea, si no No, no Son un poco feos ¿No?